El mundo que merecemos, merece un poco de ti. Y la mandíbula se nos paralizaba de tan frecuencia, o sea, de tan frecuencia la energía que rabia este hombre. Que van a ver, pongan atención, escuchen, dejen todo lo que están haciendo y sean conscientes, por favor. Te amo, Ulvia. Hermana querida. Con todo mi amor. Vamos a levantar la vibración, hermanos, hermanas. A nuestro padre y madre, creador y creadora de todo lo que existe en toda la existencia. Gracias. Dando gracias por nuestra vida. Porque hoy tuvimos a bien abrir nuestros ojos y tomar una bocanada de aire. Estamos vivos. Gracias. Amado padre, madre. Por este regalo. Pluma de guacamayito, abre bien mi corazón, para que todo en mi vida sea puro, puro amor. Ay, no, 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 no. La, 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 la. Para que mis sentimientos sean siempre bien puritos. Pluma de guacamayico, limpia muy bien mis ojitos. Para que todo en mi vida sea siempre bien bonito. Pluma de guacamayico, limpia muy bien mis ojitos. Eso es bonito, eso es vibrar bonito. Y esta es una canción muy, muy, muy linda y bien profunda. Porque entonces, ¿cómo hacemos para que nuestra vida sea puro amor y puras cosas bonitas? ¿Tú qué le dices a la gente? Que en este momento está como Leona y como León en casa. No, porque además somos humanos. Pero ¿cómo le hago para ver amor? Karen, tú has dicho algo. Y volvía que aquí nosotros no escapamos de nuestra naturaleza humana. Esa naturaleza que por momentos nos hace muy flexibles, dóciles, apacibles, armoniosos. Y por otro lado, se nos sale completamente el grinch, el monstrico, el chamuco sale a bailar un tango. Y entonces es, ¿cómo yo vuelvo a un estado de paz? ¿Cómo yo abrazo la armonía? ¿Cómo yo me tranquilizo? Tiene que ver con diferentes cosas que debemos asumir. Uno es la alimentación. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos tomando? ¿Qué estamos haciendo ejercicio? Cuando usted está encerrado un mes y usted no sale ni siquiera a la calle a caminar, a sudar un poco, créame, usted está llénase con las toxinas así que se le salen por los poros. Y a usted le tocan así un poquito. Y a usted le da una rabia porque usted no ha podido liberar todo eso. Hay que ir a hacer ejercicio, hay que sudar, hay que correr, hay que alimentarse mejor, hay que tomar agua, hay que tomar menos chelas y hay que drogarse menos, si no, nada. O sea, hay gente, que claro, hay gente que dice, bueno, yo lo que pasa es que tengo, esto es un vicio para mí. Bueno, perfecto, ¿sabes qué? Ojalá puedas iniciar un proceso para desintoxicarte. Pero todo eso es uno. Dos, ¿qué estamos escuchando? Si estamos viendo noticias todo el día, por supuesto, ¿qué paz y qué armonía podemos abrazar? Si usted está escuchando música que todo el día te está diciendo, todo está mal, todo está mal. ¿Qué armonía vas a abrazar, Karen? Entonces, claro, por eso es que cuando yo les canto a la gente digo, Pluma de guacamayito, abre bien mi corazón, para que todo en mi vida sea puro, puro amor. La gente puede decir, ¿de qué me está hablando este tipo? O sea, ¿de qué estupideces me está hablando, me está encantando este tipo? ¿Sabes lo que pasa, Karen? Que ahorita es una estupidez, pero cuando te viene la prueba fuerte, cuando te mueven la alfombra, cuando te mueven el tapete, cuando estás pasando la prueba de que alguien querido está partiendo por todo esto, cuando alguien muy querido pierde su casa, pierde sus derechos, pierde sus valores, pierde su familia, porque las parejas se obstinan y se cansan y se divorcian y se separan. Entonces, cuando eso pasa, ahí tú le cantas Pluma de guacamayito y te dicen, ¡cántamela otra vez! Oye, y al final todo se resume al amor, bien lo dices. O sea, el amor, si fuéramos empáticos con todos los integrantes de este planeta, fuera diferente la situación. Yo creo que tal vez nos puedan tachar de cursis o locas o no sé, pero la realidad es que hay que amarnos, hay que compartir, hay que estar al servicio, hay que amar al defunto, hay que amar al prójimo, a los hijos, al esposo, al marido, al exmarido. O sea, incluso a la persona que más daño te haya hecho, hay que amarla, porque todo eso se regresa. Entonces, es la parte y la maravilla que dices de vibrar bonito, de compartir y de sanar. Si tú estás bien, todos los de tu alrededor van a estar bien. ¿Qué es complicado? Sí, Jesús, porque no somos perfectos y no somos seres. Claro, Olivia. Oigan, vamos a hacer una pausa, pero regresamos con mucho, pero con mucho amor. ¡Ay! Me gustó, Karen, me gustó. ¡Juntos lo debemos construir! ¡Juntos lo podemos construir!